Buenas tardes a todos y todas. Me tomo la libertad de hablar en español en homenaje a la profesora Esther, que es la conferencista de esta tarde, a quien saludo inicialmente. Un saludo a Eloisa, a Maristela, que es la moderadora de esta tarde, así como a André Leite, a Paulo Lugón y Valtemora Ducarmo, porque ellos componen el equipo de jóvenes brillantes, inteligentes, solidarios, quienes brindan el apoyo para la realización de este evento en homenaje al profesor Antonio Augusto Canzado Trindade, juez de la Corte Internacional de Justicia y presidente de honor del Instituto Brasileño de Derechos Humanos. Es importante para aquellos que nos escuchan por primera vez que expliquemos lo siguiente. Este foro se realiza desde el año pasado, es mensual y permite la participación de un gran número de especialistas en derechos humanos, en su mayoría maestros y doctores, quienes son invitados para hablar sobre temas de su libre elección, ¿no? Esto es muy importante que ellos mismos, ¿no? Eligen los temas para sus propias conferencias. Y es un honor, un honor demasiado grande tener esta tarde a la profesora Marista Martínez Quintero, que es doctora por la Universidad de Salamanca, es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Portugalense, es profesora visitante de la Universidad Federal de Mato Grosso, Luzú, a sus obras que son individuales, son colectivas, su trayectoria académica, su docencia en distintos niveles y países, su participación muy frecuente, muy asidua, en mesas, en diversas latitudes, la acreditan como una de las más respetadas especialistas en derechos humanos de la contemporaneidad, responsable de la formación de generación de estudiosos de derechos humanos y todos ellos, todos nosotros, somos sus admiradores por justa razón. Y yo me siento muy confortable para hacer esta introducción y presentar a la profesora María Esther Martínez Quintero, porque tuve el privilegio hace dos años de hacer una instancia cultural en derechos humanos en Salamanca, y ella, junto con la profesora María Paz, fue mi tutora. Bajo la orientación de ambas, escribí un texto que después se convirtió en un libro publicado en Brasil y en México, bajo el título Prisión, el rostro más sombrío de la justicia criminal, con el prólogo de las dos profesoras. Pueden ustedes, por lo tanto, imaginar mi orgullo, mi honor, mi privilegio. El año retrasado, la profesora Esther estuvo en Fortaleza, como conferencista del séptimo curso brasileño interdisciplinario en derechos humanos y espero que ella pueda regresar a Fortaleza presencialmente en 2002, porque su contribución que tiene la dimensión de su talento es absolutamente imprescindible. Y agrego algo a ustedes, a lo largo de estos últimos meses de la pandemia he coincidido con diversos eventos, casi todos bajo su coordinación, en los cuales creció mi respeto, mi admiración, hacia la profesora María Esther Martínez Quintero, y mi admiración por su extraordinaria competencia en el ámbito de los derechos humanos, que es un territorio en que ella transita con absoluta, con total desenvoltura, la desenvoltura de los grandes maestros y maestras. Debo agregar también, y no podría dejar de hacerlo, que además de la intelectual, además de la profesora visitante de innumerables universidades, estamos delante de una figura humana muy especial, una persona solidaria que sabe y maneja el secreto de la verdadera amistad, aquella amistad que es señalada como un imperativo vital en nuestra vida, porque si tenemos amigos solemos ser mejores personas, ¿no? Y me acuerdo de haber leído que cierta vez preguntaron a Alejandro, el conquistador, qué cosas más apreciaba en su inmensa riqueza, y él contestó sin ninguna excitación la esperanza y los amigos. Así veo a la profesora María Esther Martínez Quintero, como una amiga entrañable, una amiga de por vida. La profesora Esther eligió el tema de la ratificación de los tratados de derechos humanos. Es una oportunidad única para que, entre muchas otras cosas, ella nos muestre cómo se ratifica un tratado internacional, cuál es, yo supongo que va a hablar sobre eso, cuál es la diferencia entre firma, ratificación y adhesión, así como las ventajas, los beneficios de la ratificación de esos tratados que protegen una inmensa serie, variedad de derechos humanos. Tengo algunos comentarios para hacer, Marisela también lo tiene, pero ahora mismo vamos a darle la palabra, ¿no? La brevedad nos corresponde ante nuestra expectativa, la expectativa de aquellos que nos escuchan, la expectativa de aquellos que organizan este evento para escucharla. Escucharla, profesor, profesor, usted con la máxima atención. Es suya la palabra. Buenas tardes, Fortaleza, buenas tardes, Brasil, buenas tardes, España, internautas. Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas implicadas en este foro, pero sobre todo agradeciendo en primer lugar a César Barros Leal, mi admiradísimo amigo y persona de quien tanto he aprendido en los últimos tiempos desde que lo conozco. Muchas gracias a Eloisa Portugal, con quien he compartido ya trabajo en el pasado, en Mato Grosso del Sur y cuya eficacia conozco. Y muchas gracias por su presencia, a Marisela Lugén Aranten y a los jóvenes que están ayudando a hacer posible este foro. Es para mí una honra muy grande participar en el mismo, un foro que lleva el nombre de Cansado Trindade y un foro que está dirigido desde el Instituto de los Derechos Humanos brasileño, dirigido magistralmente por el profesor César Barros Leal. Y en cuanto yo elegí el tema de qué nos cuentan las ratificaciones de los tratados de derechos humanos, más que pensando en cuestiones técnicas, cuando lo hice estaba pensando en qué importancia tienen las ratificaciones, en cómo ve estas ratificaciones el sistema global de la ONU y si realmente son tan eficaces como a veces se piensa o no lo son. Es decir, trato de evaluar críticamente el tema de las ratificaciones de los derechos humanos. Vamos a recordar en primer lugar, vamos a pasar el slider, y vamos a recordar en primer lugar que los mecanismos de protección de los derechos humanos son mecanismos que son bastante conocidos, sobre ellos no voy a innovar demasiado porque es un tema que cualquier persona que trabaje en el mundo jurídico debe conocer perfectamente. Estos mecanismos de protección de los derechos humanos, como sabemos, son algunos de carácter orientativo y otros de carácter imperativo. Y yo sobre todo hoy voy a centrarme en los mecanismos de carácter imperativo, que son los tratados que vinculan jurídicamente, y voy a hablar menos de los mecanismos de carácter orientativo, incluyendo un documento fundamental, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que he dedicado diferentes conferencias, creo que es un tema más conocido, pero tengo que traerla a colación aquí porque, como sabemos, la declaración en el año 1948 era un documento no vinculante, no se consiguió por parte de la ONU hacer un documento vinculante en materia de derechos humanos, y como no se consiguió, la ONU se propuso desarrollar esa declaración que en principio era un ideal común para todos los pueblos, por lo menos en principio se pensaba en hacer un tratado de derechos humanos que le diera el carácter de documento jurídico con el que aquellos países que lo ratificaran tendrían que comprometerse seriamente. Bien, ya recordaremos que, muy brevemente, puesto que a esto se refería el profesor César Barros Leal, que no es lo mismo firmar un tratado que ratificar un tratado. Un tratado puede ser firmado por el representante estatal de un país que está en la Asamblea General de la ONU cuando se discute ese tratado y cuando se aprueba ese tratado por la Asamblea General, pero para que el tratado tenga fuerza vinculante tiene que ser ratificado por los órganos que representan democráticamente en las democracias a los países y en muchos casos son las Cortes, los Senados, los Parlamentos, o a veces en algunos países pues son los presidentes de los Estados los que tienen que ratificar, pero son figuras democráticamente elegidas. Por tanto, cuando un país ratifica un tratado es todo el país el que se está comprometiendo y no solamente el Estado o el representante estatal como el mismo y el que está aceptando cuando firma esa ratificación, cuando efectivamente se compromete con ese texto, está obligándose a cumplirlo por razones jurídicas y no exclusivamente por razones morales. Bien, entonces, tenemos que recordar que la Declaración Universal era un documento que al principio, vuelvo a repetir, no era vinculante, era un ideal, que a partir del año 68 la ONU trata de presentarlo como un documento de carácter imperativo porque sería ya derecho consuetudinario a partir de la conferencia de Teherán del año 1968, pero esta es una cuestión que todavía hoy ofrece polémica y ofrece dudas, es decir, para mucha gente efectivamente la declaración es ya un texto, un documento vinculante y para otros sigue siendo un texto de carácter orientativo y muchos países no aceptan la declaración de otra manera. Ahora bien, cuando ratifican efectivamente aquellos convenios en los que esta Declaración Universal se desarrolló, entonces sí, ya no pueden alegar que simplemente estos son principios o son valores o son ideales, sino que tienen que acertar que son normas imperativas. Bien, la Declaración Universal, como es sabido, al principio pues no fue firmada por muy numerosos países, no fue aprobada por numerosos países, fue aprobada por 58 estados en principio, de los cuales solo 48 votaron a favor y esta declaración vamos a ver cómo con el paso del tiempo fue acusada de contener solamente derechos individuales, de obedecer a una filosofía fundamentalmente occidentalista, a una filosofía judeocristiana y sin embargo con el paso del tiempo vamos a ver cómo la ONU va completando esa primera panoplia de derechos humanos que aparece en la declaración, que sigue siendo un referente moral importantísimo, pero como lo va completando y ya no solo va a haber derechos individuales sino que va a haber textos que incluyan derechos colectivos o que incluyan derechos también de colectivos específicos. A mí me gusta distinguir, ya sé que en Brasil muchas veces el término derechos colectivos y derechos de colectivos se equiparan, pero me gusta distinguir entre lo que son derechos de los pueblos que serían o derechos difusos que serían aquellos derechos colectivos propiamente derechos y otros derechos que serían derechos de colectivos específicos, por ejemplo, de la mujer, del niño, de los refugiados, de, en fin, una serie de grupos o colectivos humanos que muchas veces aparecen en los textos reflejados como poseedores de unos derechos que competen sobre todo a los miembros del grupo. Por ejemplo, toda mujer va a tener una serie de derechos que van a ser propios del colectivo de las mujeres, pero son derechos que siguen siendo derechos individuales, aunque tengan una especificidad por su carácter de mujeres. Bien, no voy a entrar en estos temas que me interesan menos, sino sobre todo en la importancia, vamos a pasar al siguiente, al siguiente slide, al número 3, ¿verdad? sobre todo me interesa ver cómo la ONU le da mucha importancia a los tratados de derechos humanos del sistema global de la ONU, precisamente porque ya digo, son documentos que obligan, son convenios que obligan. Y estos instrumentos, unos muy específicos, como hemos visto, aquellos que se refieren a ciertos grupos específicos, otros muy amplios, van a ser aproximadamente, vamos a pasar de slider, van a poder ser seguidos perfectamente, lo digo para aquellas personas que tengan interés en reconocer la fuente, vamos a pasar de slider, vamos a pasar al número 4, al número 4, ahí pueden ver que la ONU tiene perfectamente recogidos, no todo el mundo conoce la fuente, pero realmente es muy asequible y muy fácil, la ONU recoge los tratos multilaterales de derechos humanos, la lista, y también la lista de ratificaciones. Entonces, estas fuentes son muy ricas y son muy fáciles de seguir para poder hacer comentarios y para poder conocer mejor estas cuestiones. Les remito, por tanto, ahí los tienen, los pueden fotografiar si quieren, ahí tienen los lugares, los links, en donde pueden acudir para ver la lista que hace la ONU de tratados de derechos humanos propiamente dichos y para ver las ratificaciones que corresponden a cada tratado. De momento, si pasamos el slider siguiente, el número 5, veremos, ahí está muy apretado en la diapositiva y no es fácil de seguir, pero veremos cómo la ONU, cuando va al capítulo específico de tratados específicos de derechos humanos, REC 16, recoge 16 tratados. En realidad, textos que se refieren a los derechos humanos pasan del centenar y no sabemos exactamente cuáles son porque las contabilizaciones varían bastante de un lugar al otro, ¿verdad? Según la fuente que los recoge y el autor que los recoge, algunos cuentan más textos que se refieren a derechos humanos que otros. Pero, en todo caso, la ONU recoge 16 tratados específicos de los cuales dice que 10 son los más importantes que aparecen ahí, ahí recogidos en ese link que tienen delante de la vista aquellas personas que puedan estar interesadas en investigar estas cuestiones. Bien, pasando al slider siguiente, vamos a ver cómo, en realidad, la ONU, con esa lista de tratados o de convenios que acabamos de ver, 16 tratados o convenios, con esa lista va a dar mucha importancia a que sea el número mayor de países que consiga comprometer es para la ONU muy importante que los países ratifiquen todos los tratados. Cuantos más para la ONU, mejor. Por tanto, para la ONU parece como si en algún momento lo que más le preocupara es lo cuantitativo, que fueran muchos, muchos los países que ratifiquen estos tratados y de esa manera espera que si son muchos los países que se comprometen con el derecho positivo de los derechos humanos, que no son otra cosa estos convenios de los que estamos hablando, si se consigue que sean muchos los países, de esta manera se conseguiría que las facultades o prerrogativas inalienables que pertenecen a todos los seres humanos por el hecho de serlo, adquieran realmente y no solo prescriptivamente un carácter universal. Por tanto, para conseguir la universalización, la ONU piensa que es muy importante que sean muchos los países que ratifiquen estos tratados. Pero esta preocupación por lo cuantitativo a veces se produce en detrimento de lo cualitativo. ¿Por qué digo esto? Porque con tal de conseguir que sean muchos los países que ratifiquen los tratados, es decir, que sus órganos de representación se comprometan con ellos, pues para conseguir esto, muchas veces lo que hacen es trocear los derechos humanos, servirlos en convenios, en convenciones diferentes en vez de en una sola, lo ideal sería hoy una recodificación, una recopilación de todos los derechos humanos para presentarlos en un documento unido y reorganizado con respecto a las necesidades de los últimos tiempos. Esto es una cuestión todavía pendiente. Hoy por hoy lo que tenemos es muchas convenciones o muchos tratados sobre temas diferentes y sobre colectivos distintos. De modo que, primer problema, aún no sirven rebanadas o yo digo también sirve a la carta derechos que en teoría son interdependientes e indivisibles. Pero los países pueden suscribir unos derechos sí y otros no porque pueden suscribir unos convenios temáticos o unos convenios sobre colectivos específicos o sobre los pueblos diferentes. Cada país, por tanto, puede elegir aquella parte de los derechos humanos con la que se compromete. Aunque después la ONU desarrollará una serie de mecanismos indirectos para conseguir que quien ha ratificado un tratado se vea servido como las cerezas en racimo por todo lo que ese tratado tiene de conexiones transversales con otros muchos. Pero a pesar de este esfuerzo de la ONU, lo cierto es que en principio un país dice yo firmo este tratado sí y este no. Es decir, no tengo por qué ratificar, yo puedo firmar o puedo ratificar separadamente unos derechos u otros derechos, no necesariamente todos. una de las cosas que hace la ONU por tanto es trocear, trocear los derechos humanos para que haya muchos países que se comprometan con los pedazos o con los trozos con los que se sientan más identificados. La otra cuestión es que muchas veces la ONU lo que hace es configurar aquellos derechos que son de más difícil ratificación por ciertos países que puedan parecer más afines o más fuertes a la ONU, entonces estos derechos los trata, los convierte en derechos débiles. No tengo tiempo de desarrollar esto aquí, tal vez en el coloquio lo podría hacer, pero lo cierto es que, por ejemplo, el tratado a que se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales a que nos referiríamos como PIDEX, ¿verdad? El que trata de los DEX, de los derechos económicos, sociales y culturales, pues en ese tratado los derechos están realmente formulados de una forma mucho más débil que los derechos civiles y políticos, que son más fuertes, que tienen más tempranamente órganos de control y que tienen sistemas de implementación y de integratividad mucho mejores que los derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, con tal de que haya países que firmen o ratifiquen, sobre todo que ratifiquen estos convenios, a lo mejor estos convenios van a ser tratados de una forma que los debilita, los debilita para que los países no se sientan tan comprometidos. Y otro elemento que de alguna manera debilita a la ratificación o le resta fuerte a la ratificación es el tema de, en portugués se llaman las reservas, las reservas, las reservas de los tratados, en la mayoría de ellos son posibles y entonces los países que no quieren aceptar el tratado entero, que están ratificando, que quieren hacer alguna salvedad, pues lo pueden hacer en la forma de reserva. Teóricamente estas reservas no pueden desnaturalizar el tratado y además se les pide a los países desde la convención de Viena que por favor traten de introducir el menor número de reservas posibles y que traten de abandonar aquellas reservas que se hicieron al principio para tener un tiempo de adaptación o que no hagan reservas que sean contrarias al espíritu del tratado. Pero lo cierto es que la voluntad cuantitativa, la voluntad de que se firme el mayor número posible de tratados por parte de la ONU va a llevar a la organización a aceptar reservas que realmente son inaceptables y que ahí están y que no impiden que los países ratifiquen y después se guarden a hacer aquello que les parece más pertinente o que parte del tratado realmente se apunta. Por tanto pueden elegir tratados pueden elegir partes de tratados esa es la verdad el facto aunque no se dice así y se van a encontrar con tratados que tratan que se ocupan de los derechos con diferente intensidad o con diferente fuerza. Siempre más fuerza para por ejemplo el tema de los derechos civiles y políticos hasta hoy que el tema de los derechos económicos sociales y culturales no tengo tiempo de desarrollarlo aunque ciertamente la ONU en los últimos años está un poco arrepentida de la debilidad con la que trató inicialmente estos derechos y trata de articular sistemas complementarios o procedimientos para reforzar. Bien vamos a pasar al slider números al siguiente a 7 y vamos a ver cómo a menudo la ONU considera un gran éxito el elevado número de ratificaciones obtenidas por los tratados que o bien abarcan un elevado número de derechos por ejemplo el pacto de los derechos civiles y políticos o el pacto de los derechos económicos sociales y culturales ambos aprobados en 1966 y en vigor desde 1976 considera que estos tratados son muy importantes porque son parte de la carta internacional de derechos humanos de la ONU y porque ahí están contenidos el mayor número de facultades o prerrogativas atribuidas a los seres humanos o también se interesa mucho la ONU por reforzar aquellos tratados que se refieren a grandes colectivos específicos pongo dos ejemplos aunque podríamos poner alguno más pero los dos más importantes quizá es el convenio contra la discriminación de las mujeres que a veces se conoce como el convenio de la mujer o el convenio de la SEDAW ¿verdad? Bueno la SEDAW es el convenio de la mujer pues este convenio de la mujer o el convenio también de los derechos del niño son convenios que se refieren a colectivos muy grandes ¿cuántas mujeres hay en el mundo? Bueno pues el número de mujeres que tenemos hoy en el mundo es de 3.811 millones de mujeres y medio 3.811 y 500.000 mujeres en el mundo y 49,5% de la población mundial por tanto casi la mitad de la población mundial queda cubierta por esta convención por tanto si se consigue que los países ratifiquen esta convención la mitad de la población quedará cubierta por la misma y lo mismo ocurre con la convención de los derechos del niño la ONU hizo un gran esfuerzo para que la mayor cantidad de países posibles la ratificaran ¿por qué? porque esa convención atiende a 2.200 millones de niños en el mundo la mayor parte de los cuales viven en los países en desarrollo y además están naciendo un número enorme la población mundial va a crecer a pesar de la pandemia y se espera que nazcan 140 millones de niños y niñas para el año 2021 algo se ha contenido el crecimiento pero en términos globales las cifras de población siguen siendo espectaculares la población mundial es una población enorme pues bien si un país ratifica el PIB que ratifica el PIB entonces prácticamente ha abarcado todos los derechos civiles políticos, económicos sociales y culturales y si ratifica la SEDAW o ratifica la Convención de los Derechos del Niño entonces va a abarcar a una población enorme a unos colectivos enormes en el caso de las mujeres la mitad ya digo y en el caso de los niños no tanto pero también un colectivo muy grande bueno vamos a ver ahora qué ha conseguido la ONU vamos a pasar a la diapositiva número 8 y vamos a ver qué ha conseguido la ONU en el terreno de la Convención de los Derechos Civiles y Políticos en el Tratado de los Derechos Civiles y Políticos ahí tenemos en rojo que el número de son las datos que están de última hora de la ONU ¿verdad? los datos del año 2021 y veremos cómo esos datos de 2021 el número de estados que han firmado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es de 173 claro esto es un número elevadísimo ¿verdad? ¿por qué? porque el número de países que forman parte de la ONU es de 193 es decir apenas 20 países no han firmado no han ratificado perdón que no es lo mismo que firmar no han ratificado el PIB el resto de los países sí han ratificado el PIB solamente 20 algunos muy pequeñitos esos países algunos son muy pequeñitos y tienen muy poca población entonces el que ratifiquen o no no afecta más que a un número menor de personas cuando un país es muy grande y es un país muy poblado entonces el que un país ratifique o no va a dejar sin derechos o va a dejar sin garantías de estos derechos a segmentos de la población muy elevada bueno pues ahí tenemos 173 países y vamos a ver el mapa porque viendo el mapa en el slider siguiente en el número 9 ahí tenemos el mapa del pacto internacional de los derechos civiles y políticos y fijémonos que ese pacto internacional de derechos civiles y políticos abarca la mayor parte de los países de la de los países de la tierra ahí vemos como toda América prácticamente toda Europa buena parte de África ahí nos quedan algunos países que no han firmado estamos viendo que Sudán del Sur o Sáhara Occidental no en Oriente Próximo estamos viendo que Oman o Arabia Saudí no han firmado el PIB en el lejano oriente vemos que Tailandia Malasia o Brunei no han firmado Cuba China y Taiwán lo firmaron pero no lo ratificaron no lo han ratificado tampoco y por eso están en ese verde más claro y bueno Corea del Norte ya sabemos que no que no acepta este pacto ahora bien este pacto y pasamos al slider siguiente al número 11 ahí tenemos los países que han rechazado seguimos al siguiente siguiente slider bueno ahí estamos viendo que ese impacto es muy importante porque viene acompañado de un protocolo facultativo que también se produce en el mismo de los mismos es aprobado en los mismos años siempre en vigor en el mismo año que el pacto que se refiere a la posibilidad de recibir denuncias individuales o de ONG de los países que incumplan fijémonos si comparamos las dos diapositivas si comparamos la diapositiva que acabamos de ver toda en verde prácticamente el mundo en verde ¿verdad? que aceptó el PIB menos esos 20 países vemos como en cambio no todos los países ya vemos en gris toda una serie de países que no aceptan la denuncia individual es decir los mecanismos de control más importantes provienen de la posibilidad de que ahí tenemos como Estados Unidos por ejemplo no firma ese protocolo ¿verdad? firma el PIB y ratifica el PIB pero no ratifica el protocolo adicional que permite que una persona de Estados Unidos denuncie a Estados Unidos por el incumplimiento del PIB y ahí vemos toda la zona de Asia y buena parte de África ¿verdad? vemos como todos esos países no ratifican el convenio que permite hacer operativo el PIB por tanto no vale con la ratificación del PIB sería importante también conseguir que el protocolo facultativo también tuviera el mismo número de firmas fijémonos en el slider siguiente ahí tenemos el número de Estados parte del protocolo facultativo que permite que se denuncie al país cuando el país incumple no por parte de los estados que no lo van a hacer o casi nunca lo hacen sino por parte de los particulares fijémonos ¿recuerdan que el PIB tenía 173 estados parte? fijémonos ahí como los estados parte de este protocolo facultativo añadido al convenio al PIB son solamente 116 es decir 173 países parecen estar adheridos parecen haber ratificado el PIB sin embargo solo 116 admiten la denuncia individual ¿qué quiere esto decir? que de nuevo la ONU tolera que tú un país ratifique un pacto y sin embargo prescinda de los mecanismos de control que son importantísimos de la denuncia individual esto es muy interesante comparar el pacto original el documento original con el protocolo facultativo que es un protocolo que la gente puede o no ratificar pasamos a la imagen siguiente y ahí vemos el PIDES el PIDES que es el otro gran tratado internacional temáticamente se refiere a los derechos económicos sociales y culturales los DES en América Latina hablan de los DESCA pero son los DES en el caso de la UNI fijémonos ahí cuáles son los estados signatarios del PIDES ¿verdad? y ahí ya vamos a ver un cierto cambio porque ahí ya vamos a ver pasamos a la pasamos al siguiente al siguiente slider siguiente slider el número 14 y ahí vemos cómo los países parte del PIDES son 171 es decir hay dos países menos en el caso del PID y en el caso del PID dos países más firman el PID y dos países menos luego veremos que países no firman el PIDES entonces esto es importante porque vemos ya una pequeña variación en realidad prácticamente el número son 170 más de 170 países firman los dos tratados pero un poquito más el pacto de derechos civiles y políticos que el pacto de derechos económicos sociales y culturales pasamos al siguiente slider que no tengo tiempo de desarrollar porque se me está yendo un poco el tiempo y ahí veremos cómo el PIDES sí es firmado por 171 estados pero hay toda una serie de estados no tengo tiempo de verlos ahora en detalle el slide del 15 está pero ahí vemos cómo hay toda una serie de estados que hacen una serie de reservas al PIDES es decir firman el PIDES pero lo firman con ciertas con ciertas reservas y esas reservas no solo las hacen países en desarrollo o países sin recursos es que Francia por ejemplo también hace reservas para los extranjeros les pongo el ejemplo de Francia porque puede sorprender ¿verdad? Francia también hace su reserva al PIDES aprovechando esta posibilidad de ratificar un tratado pero en esto no en esto voy a recordar por ejemplo lo que dice Francia se reserva el derecho de dar acceso a los extranjeros al empleo la seguridad social y otros beneficios Francia el país de los derechos humanos firma ratifica el PIDES y sin embargo se hace hace la reserva con respecto a los extranjeros pero fijémonos ahora en el slider siguiente en el número 16 slider siguiente por favor bueno ahí tenemos el protocolo opcional que se añade al pacto de los derechos económicos sociales y culturales tenemos que decir que este protocolo opcional es muy tardío fijémonos que el pacto es del año 1966 y este protocolo opcional que permite la denuncia individual es del año 2008 y no va a estar en vigor hasta el año 2013 es decir hace nada hace 8 años que este protocolo adicional del PIDES está en vigor y este protocolo adicional del PIDES que dice que cuando una persona individual o una ONG o una ONG consideran que un país está incumpliendo derechos económicos sociales y culturales pueden denunciarlo al comité que se encarga de controlar de vigilar el desarrollo del pacto pues bien fijémonos el número de estados parte de este protocolo adicional del PIDES 26 de 193 países es espectacular ¿verdad? 26 apenas 26 países han ratificado solamente 26 países en el año 2021 han ratificado el protocolo adicional del PIDES que permite la denuncia individual vemos la diferencia con el PID en el PID son 116 países aquí son 26 apenas 26 países quieren someterse a la denuncia individual en el caso de cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales bueno vamos a otro tratado ya hemos hablado de los dos grandes tratados temáticos ¿verdad? bueno vamos a dejar no al siguiente vamos a pasar al número 17 ahí bueno después dijimos que hay dos tratados temáticamente amplísimos que son el PID y el PID ahora vamos a hablar de dos tratados de colectivos específicos que afectan a colectivos grandísimos mujeres y niños el primero de ellos es la SEDAU espectacular ¿verdad? la SEDAU tiene 189 de 193 estados parte al llegar al año 2021 fijémonos que en verde están los países que han firmado y ratificado en verde oscuro los adheridos pueden no haber firmado y adherirse más tarde en amarillo los países que han firmado pero no ratificado es decir Estados Unidos ha firmado la SEDAU pero no la ha ratificado sobre esto vamos a volver y en rojo ni firman ni por supuesto ni firman ni ratifican Irán Sudán y Suamalia ahí vemos esos tres países que no han firmado ni ratificado pero salvo esos tres países que por su tamaño llaman la atención en el mapa vemos como la mayor parte de los países del mundo han firmado la SEDAU vamos a pasar al slider siguiente al número 18 y ahí vemos los estados parte según la ONU según el texto las fuentes de la ONU según las fuentes de la ONU ahí tenemos los 189 estados parte para el año 2021 y qué ocurre con el otro convenio que es espectacular por el número de personas a las que afecta de personas menores de edad pero un número muy elevado pasamos al slider siguiente y ahí vemos la convención slider siguiente la convención de los derechos del niño de 2021 fijémonos cómo llama la atención este mapa ¿verdad? ¿qué están viendo en ese mapa? en ese mapa estamos viendo que todos los países ratifican la convención de derechos del niño menos Estados Unidos ¿verdad? en morado salvo Estados Unidos en morado todos los demás países han ratificado la convención de los derechos del niño y yendo al slider siguiente al número 20 vamos a ver cómo según los datos de la ONU el número de Estados parte rebasa el número de Estados que forman parte de la ONU recordemos que no todos los Estados del mundo casi todos están en la ONU pero todos todos no hay algunos que no están en la ONU pues bien el número de Estados parte de la convención de los derechos del niño es de 196 193 países son de la ONU otros 3 no ¿verdad? 196 esto llama muchísimo la atención 196 prácticamente todo el mundo y Estados Unidos no Estados Unidos no queda solo queda solo todos los demás países han ratificado y Estados Unidos no el mapa es impresionante pasamos al slider siguiente y hacemos una reflexión vamos a ver todo ser humano tiene el mismo valor moral toda cultura es igualmente valiosa todo país es igualmente importante desde el punto de vista moral ahora bien no es igual el impacto cuando ratifica un país que tiene miles o millones de personas que cuando ratifica un país pequeñito que tiene un número pequeño de personas tiene el mismo valor ese país que el país grande pero su impacto en el terreno de garantizar a un número elevado de personas en los derechos humanos es sin duda alguna mucho mayor cuando el país es grande que cuando el país es pequeño vamos a ver qué diferencias tan grandes hay entre unos países y otros muy rápidamente porque no puedo dar muchos detalles pasamos al slider siguiente número 22 fijémonos que la población es muy diferente en unos países en otros China tiene en este momento casi un millón cuatrocientas mil personas cerca de un millón cuatrocientas mil vamos a redondear las cifras la India también se acerca al millón cuatrocientos mil Estados Unidos tiene trescientas veintiocho millones de personas Indonesia tiene doscientos setenta millones de personas el número de personas que pertenecen a tribus indígenas es aproximadamente el de en Indonesia también pero están muy dispersas de modo que países con un elevado número de pobladores sin duda alguna cuando no ratifican hacen desprotegen a un número mucho mayor de personas que cuando son pequeños países esto nunca lo dice la ONU es decir la ONU cuando habla del éxito en ratificaciones habla de números nunca dice este país sí y este país no lo publica lo publica pero no hace énfasis en qué país no ha ratificado solamente en algún momento ha hecho alguna campaña para conseguir que aumentaran las ratificaciones del PIB o del PIB pero por lo general la ONU tiene cuidado de no de no ofender a los países que aún no han ratificado con la esperanza de ganárselos y además de los países muy poblados en el slider número 23 vemos otros países que son muy influyentes aunque no sean los más poblados por supuesto los más poblados son muy influyentes lo que haga Estados Unidos pesa en el mundo o lo que haga China lo que hace China pesa las cifras no se corresponden en la anterior con son tomadas de fuentes diferentes yo creo que la última cifra de China es la más correcta sobre la población porque es de los datos que han aparecido hace muy poco tiempo hace unos días han aparecido el dato de 1.411.000 ya pasa del 1.400.000 personas bien pero hay países que a lo mejor no son los más los más poblados por ejemplo Arabia Saudita tiene 34 millones de personas sin embargo su peso en el mundo islámico es muy grande y que ratifique o no ratifique un tratado puede arrastrar a otros países islámicos lo mismo ocurre con Irán Irán es un país entre Arabia Saudita y Irán se reparten la influencia en el mundo islámico tiene 85 millones de personas pero lo que irán va a influir mucho en que el colectivo islámico el colectivo de personas de religión islámica vaya a estar mejor o peor cubierto por las garantías ofrecidas por el sistema global lo mismo ocurre con Rusia Rusia es un país que bueno ha perdido muchísima influencia no es la vieja influencia de la Unión Soviética hoy no tiene nada que ver la influencia rusa con la influencia de la Unión Soviética está intentando Putin está intentando recuperar el viejo poder el viejo poder de Rusia el viejo imperio está intentando replantear una guerra fría está intentando volver a dar una fuerza a Rusia pero Rusia es un país con muchas debilidades sin embargo una población con 146 millones de personas pues es uno de los países más poblados del mundo y por supuesto que tiene también una influencia vamos a determinarnos en algunas de las cosas que hacen en el terreno de los tratados y las ratificaciones ya países específicos ya hemos visto que ciertos tratados tienen muchísimas ratificaciones el PIB y el PIB es muchísima y hemos visto que también tienen muchísimas y muchas más el tratado que defiende a la mujer o el tratado de los derechos del niño vamos a ver ahora qué hacen algunos países vamos a ver el caso vamos a pasar al slider 24 el caso de los Estados Unidos bien quizás sorprende a algunos aunque yo creo que ya esto es una cuestión que vamos sabiendo y de la que he hablado repetidas veces saber que los Estados Unidos es uno de los países que menos tratados de derechos humanos han ratificado ¿y por qué? pues porque Estados Unidos tiene una posición soberanista algunos hablan de la arrogancia de los Estados Unidos el imperio no tiene por qué ratificar puede firmar puede apoyar puede hablar en nombre de los derechos humanos puede atacar a otros países porque no cumplen los derechos humanos y sin embargo Estados Unidos que en este mismo momento está diciendo que va a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en Rusia o en China pero este país no ratifica porque el soberanismo es muy fuerte en Estados Unidos es un país que no quiere someterse a controles externos vamos a recordar en el slide del 25 que Estados Unidos es un país lo hemos visto hace un momento ¿verdad? no, no en el 25 ahí está bueno Estados Unidos no ha ratificado el PIDES no ha ratificado el Partido de Derechos Sociales Económicos y Culturales es más Estados Unidos no cree que los derechos económicos sociales y culturales sean derechos humanos y Trump estaba tratando de reelaborar los derechos humanos antes de caer para hacer constancia de que los derechos verdaderos son los civiles y políticos pero los económicos sociales y culturales no son tales derechos son principios son valores que no deben estar en un tratado internacional entonces esto es un verdadero problema porque desprestigia al PIDES como un tratado que no es tal como un convenio que no es tal y que no recoge derechos humanos sino que recoge otras cosas en el slide del siguiente en el 26 no tengo tiempo de pararme y es una pena vemos como hay una serie de intentos para que Estados Unidos se ratificara este pacto y como algunos presidentes parecieron un poco más proclives pero no tenían influencia y desde luego ya después no se consigue esa ratificación incluso cuando en algún caso como en el caso de Clinton por ejemplo sí reconocía que eran verdaderos derechos los derechos económicos sociales y culturales pero aunque dijera aceptara que eran verdaderos derechos pues no estaba dispuesto a ratificar y hay una serie de grandes formaciones conservadoras que se oponen tajantemente a que lo haga pero quizá nos sorprenda más yendo al slider número 27 ver cómo Estados Unidos no ratificó el convenio para eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer un convenio que se aprueba en el año 1979 y tampoco Estados Unidos llega a ratificar el convenio de los derechos del niño sorprende ¿verdad? sorprende ni el convenio de derechos de la mujer ni el convenio de los derechos del niño han sido ratificados por Estados Unidos y ya vimos cómo era vergonzoso ver el mapa el único país del mundo que aparecía en ese mapa sin ratificar el convenio de los derechos del niño por eso era muy llamativo era Estados Unidos ¿por qué? vamos al slider número 28 y ahí veremos cómo los periodistas empezaron a preguntarse y los especialistas y los estudiosos ¿por qué no ratificaba el convenio de los derechos del niño los Estados Unidos? bueno algunos dijeron es que no ratifica nada ratifica poquísimo de modo que no tenemos que sorprendernos mucho de que no lo haya hecho es que es usual en los Estados Unidos no ratificar la mayor parte de los tratados solamente en algunos momentos durante la administración Carter durante la administración Clinton pareció haber una variación en las posiciones de los presidentes pero el Senado que es el obstáculo principal para que se ratifiquen los tratados de derechos humanos en Estados Unidos es muy hostil a estas ratificaciones entonces se discute por qué hubo una oposición al convenio de los derechos del niño y parece ser que uno de los asuntos es que pasamos a los número 29 se piensa que la educación del niño que aparece en el convenio como algo que compete al Estado pero también a los padres en el convenio de derechos del niño se reconoce el papel de los padres en la educación normalmente podemos distinguir entre educación e instrucción instrucción sería en conocimiento educación sería algo más general ¿verdad? pues bien en el caso de Estados Unidos se considera que el asunto de la educación es un asunto de los padres que los padres pueden querer dar unos azotes al hijo o castigarlo físicamente cosa que está mal vista actualmente no se permite ya internacionalmente el castigo físico bueno pues en Estados Unidos hay padres que consideran que eso es un asunto de la familia que la familia es la que educa y que la comunidad internacional no tiene por qué decirle a los padres americanos cómo educan a sus hijos parece ser que esto puede haber sido uno de los uno de los problemas y si pasamos al slider número 30 veremos al siguiente ahí veremos cómo hay algunos autores que van a señalar que en realidad Estados Unidos se equivoca que el convenio de derechos del niño da mucha importancia a la educación de los padres y da una autoridad a los padres para educar los principios religiosos o los principios morales que quieran a sus hijos pero Estados Unidos simplemente es que quiere más pasamos por tanto al slider número 31 y ahí veremos que el hecho de que Estados Unidos no ratifique el convenio de los derechos del niño tiene unos costos unos precios para el niño que queda su protección queda muy debilitada pasamos al slider número 32 lo voy a saltar porque no es se me está yendo un poco la hora vamos a saltar la posición de Estados Unidos con respecto a otros tratados que no son tratados previamente de derechos humanos sino los tratados del acuerdo del país sobre el clima y el protocolo de Kioto vamos a pasar al siguiente slider al número 33 y vamos a comparar para ir avanzando a comparar algunos países y el comportamiento de algunos países en lo que concierne a las ratificaciones fijémonos porque bueno esto es una síntesis con algunos países no es más que un ejemplo por supuesto yo no me sé de memoria todas las ratificaciones que han hecho los 193 países de los 16 tratados pero son muy fáciles de localizar viendo a las fuentes de la ONU que he mencionado en los links que les he mencionado son muy fáciles de ver qué tratados ha ratificado cada país y con qué reservas bien fijémonos en Estados Unidos Estados Unidos ha ratificado ha firmado nueve tratados ha firmado pero firmar ya dijimos que no es suficiente firmar significa que le parece muy bien pero solamente ha ratificado tres tratados tres tres en el año 1992 el PID en el año 1994 el convenio contra la tortura y el convenio contra la discriminación racial y ha ratificado dos protocolos sobre los derechos del niño pero solamente los protocolos que hacen referencia a la prohibición del uso de los niños en los conflictos armados y a la prohibición de la prostitución y la pornografía infantil esos son los dos protocolos adicionales que ha ratificado Estados Unidos y curiosamente casi todos los países muchos países han ratificado ese protocolo quien ratifica el convenio de derechos del niño suele oponerse también al uso de los niños en conflictos armados o a la pornografía y la prostitución infantil de modo que Estados Unidos ha ratificado tres tratados fijémonos China sorpresa ¿verdad? entre el año 1980 y 2008 ahí tenemos a Deng Xiaoping y el viraje de Deng Xiaoping Mao por supuesto no podíamos contar con él para esto se firman 17 tratados se firman pero sobre todo me importa los que se ratifican 8 China ha ratificado 8 tratados para el 2021 y Estados Unidos 3 3 más 2 protocolos 5 llamar atención ¿verdad? Estados Unidos 3 ratificaciones y sin embargo China 8 y qué tratados ha ratificado China entre ellos la CEDAW y el convenio de derechos del niño que todo el mundo lo ha hecho ¿verdad? y también el convenio contra la tortura y en el año 2001 China ratifica el PIDES pero no el PIDES es decir los derechos sociales económicos y culturales pero no los derechos civiles y políticos porque lógicamente no tiene una democracia y en el caso tanto de Estados Unidos como China no se acepta ningún documento que implique mecanismos de control de modo que se ratifican los grandes convenios base pero aquellos protocolos adicionales o aquellos convenios que implican controles para el cumplimiento de esos tratados no se ratifican por tanto no basta ratificar los grandes tratados hay que ratificar los mecanismos de control si no las ratificaciones valen de por fijémonos en dos países que he recogido ahí hubiéramos podido recoger otros muchos podríamos hacer algún comentario sobre algunos otros estoy terminando pero fijémonos Irán Irán es uno de los países que actualmente está denunciando como valores judío cristianos los derechos humanos y dice que no está de acuerdo con estos derechos humanos y se adhiere a los textos alternativos que están elaborando los derechos humanos los islámicos bueno pues Irán sin embargo ha firmado 17 tratados y ha ratificado 6 Estados Unidos 3 Irán 6 Irán que siempre está protestando de los derechos humanos ha ratificado 6 ahora bien en realidad esos tratados los ratifica cuando fijémonos que es en el año 1975 he recogido algunos datos más más cruciales me parece para que se hagan cargo en el año 1975 Irán ratifica el PID y el PIDES de modo que Irán que denuncia los derechos humanos está obligado a cumplir el PID y a cumplir el PIDES que no los cumple entonces ¿por qué? porque en el año 1975 tenemos al Shah de Persia al amigo de los americanos en el poder cuando llega la revolución islámica se detiene en las ratificaciones de Irán o las ratificaciones que se hacen son por ejemplo para el convenio de los derechos del niño o para el protocolo para la prostitución y pornografía infantil o contra las desapariciones fortosas que lo han firmado muchos países vamos a ver el caso de Arabia Saudí porque es interesantísimo Arabia Saudí no aprobó realmente la declaración universal nunca ni en el primer momento no dijo que no pero no la votó a favor se inhibió fue uno de los países que se inhibió en la votación de la declaración universal y Arabia Saudí apenas ha firmado apenas ha firmado inicialmente tratados pero ha ratificado siete siete tratados ha ratificado a Arabia Saudí y que tratados ha ratificado el que se refiere al convenio de los derechos del niño y sus dos protocolos no uso de niños en conflicto armado no prostitución no pornografía infantil y curiosamente en el año 2000 la SEDAW Arabia Saudí es de los países que recorta más los derechos de la mujer y que les aplica la salida islámica en la forma más extrema sabemos que últimamente las ha dejado conducir las ha dejado conducir vehículos pero hasta hace muy poco ni eso nada bueno pues ha ratificado la SEDAW sin embargo Arabia Saudí no ha ratificado y si lo ha hecho Irán el pido el pides ¿por qué? porque Arabia Saudí nunca hizo concesiones a estos valores occidentales y sin embargo ha ratificado la SEDAW o ha ratificado la convención de los derechos del niño ¿cómo se puede explicar esto? se estarán preguntando los que me están oyendo ¿verdad? por las resalvas porque introduce unos textos que dicen no solo Arabia Saudí y muchos países islámicos estos tratados los ratificamos salvo en lo que concierne a la aplicación de la saría y lo que concierne a la aplicación de la saría desvirtúa absolutamente el contenido de la convención de los derechos del niño y el contenido de la convención de los derechos de la mujer solo así se puede entender que en el año 2000 por una razón propagandística Arabia Saudí haya ratificado el convenio de la mujer el país que las discrimina más ha ratificado vale es suficiente con decir ay es que Arabia Saudí ha ratificado la SEDAW y Estados Unidos no es que Arabia Saudí ha ratificado el convenio de los derechos del niño y Estados Unidos no pero mire usted como lo ha ratificado vaya usted a las resalvas vaya usted a las reservas y se va a encontrar que lo ha ratificado de aquella manera concluyendo y resumiendo porque estoy terminando ahora trato de adaptarme a los 50 minutos que me dijo el profesor César Barros que tuviera muchas ratificaciones vamos a ir al slide del 34 muchas ratificaciones son un éxito pero menos de lo que parece si los estados si la ONU dice es que hay 171 países que han ratificado uno de los dos grandes convenios y 173 que ha ratificado el otro es que la mayor parte de los países han ratificado el pide el pides pues yo le contesto pues sí pero vaya usted a las resalvas pues sí pero vaya usted a los incumplimientos pues sí pero no es suficiente con que se ratifiquen también es verdad y de esto presume mucho la ONU que por lo menos todos los países han ratificado por lo menos dice la ONU y presume de esto todos los países han ratificado por lo menos una convención y el 80% ratificaron más de 4 esta forma de presumir de éxito es eficaz es sensata tiene sentido basta con que todos los países hayan ratificado por lo menos una convención y el 80% hayan ratificado más de 4 y con que la mayor parte de los países hayan ratificado el pide en pides para decir que el discurso de los derechos humanos es todo un éxito en el mundo hoy no se puede analizar así insisto en que hay que ir a las resaldas y vamos a ver cómo a pesar de los esfuerzos para promover vamos a ir al slider 35 estamos terminando a pesar de los esfuerzos los he dejado en portugués los últimos sliders para ayudar a aquellos que me están escuchando pacientemente en español y un poco de prisa me temo pero que estoy hablando un poco de prisa bien a pesar de los esfuerzos digo ahí para promover la cultura de los derechos humanos que ha realizado por la ONU la verdad es que hay muchísimas críticas al discurso que vienen de una serie de sectores soberanistas identitarios multiculturalistas relativistas miembros de religiones patriarcales que contestan ese discurso aunque haya esas ratificaciones y también hay transgresiones masivas de los derechos humanos recordemos ya dijimos que Estados Unidos prácticamente es un desastre que Arabia Saudí ratifica algunos tratados incomprensiblemente que países como China pues sí ha ratificado el PIDES pero no incumple sistemáticamente con los derechos humanos por tanto el cumplimiento es una cosa que hay que mirar también y la ratificación no es el único camino que le exige por otra parte ya termino con esto vamos al slider número 36 y en el slider número 36 vamos a ver que no sólo hay incumplimientos sino sólo hay unas reservas inadmisibles el estudio de las reservas es interesantísimo porque revela hasta qué punto no hay voluntad de cumplimiento pero también se están articulando hoy sistemas regionales de derechos humanos cuya compatibilidad con el sistema global es discutible son perfectamente compatibles el sistema regional americano el sistema regional europeo son perfectamente compatibles con el sistema global el sistema africano también aunque ofrece algunas diferencias pero los sistemas del mundo asiático los sistemas el sistema árabe y el sistema del ASEAN el sistema asiático del ASEAN son sistemas que están en construcción y que conseguir la coexistencia o conseguir verlos como realmente sistemas complementarios es un poco difícil la ONU lo que hace es nunca echar leña en fuego decir bueno el caso es que se creen sistemas el caso es que se ratifiquen tratados y al final ya reconduciremos todo esto y conseguiremos por ciertos mecanismos indirectos presiones órganos de control pactos convenios conseguiremos que estos países que se han ido sumando al sistema finalmente acepten el sistema de una forma mejor que hasta ahora y mejores que se vayan firmando y que se vayan ratificando y que se vayan haciendo sistemas regionales aunque los sistemas regionales de protección no siempre sean compatibles absolutamente con el sistema global bien y ahí lo dejamos la conclusión última es esta no es suficiente no se puede decir todos los países por lo menos han ratificado un tratado todos los el 80% de los países han ratificado cuatro y la mayor parte de los países han ratificado el PIB y el PIB no es suficiente con que la mayor parte de los países hayan ratificado el PIB y el PIB hay que ver otras cosas los incumplimientos las reservas la falta de voluntad o incluso las marchas atrás como es el caso de Irán Irán en el año 75 había ratificado claro está que el sano era precisamente un cumplidor de los derechos humanos pero por su centralización lo aceptaba hoy Irán está en una posición de alejamiento y rebeldía notoria por lo tanto podemos decir que resumiendo y contestando al porqué de ese título que yo había ofrecido que decía que nos cuentan las ratificaciones pues las ratificaciones nos cuentan que el número no lo es todo en la vida ¿verdad? y que no es solo la cantidad sino también la calidad la cualidad la que hace que el discurso de los derechos humanos sea eficaz y sea garantista o no lo sea muchas gracias estoy a su disposición para cualquier comentario que quieran hacer esta conferencia nos ha gustado muchísimo como siempre una conferencia abarcadora didáctica informativa crítica enhorabuena en mi nombre en nombre de todos que participan en la organización de este evento y en nombre de todos aquellos que han tenido hoy por la tarde el privilegio de escucharlo quiero pasar ahora la palabra a Maristela yo debería haberlo hecho antes por pura emoción no lo hice pasé de inmediato la palabra a usted pero Maristela hace parte de la organización de este evento y es nuestra moderadora una chica brillante que tiene algunas observaciones incluso para hacer entonces por favor Maristela estudia la palabra gracias profesor César es un placer estar aquí participando de este evento yo quería agradecer mucho a profesora Maristela por las palabras tan elucidativas por una palestra tan elucidativa en una visión que yo misma nunca tuve ¿por qué tantos y tantos países ratifican las convenciones los tratados porque aún nos tenemos tantas violaciones de derechos humanos de forma de forma tan grave los tratados internacionales no son mera un mero acuerdo en verdad son realizados discutidos envolviendo los gobiernos los indivíduos los movimientos sociales toda la sociedad civil inclusive el sector privado del país Entonces, hay una participación. Un buen ejemplo que tenemos de estas convenciones, y si me permite aquí la profesora María Ester, yo pesquiso la área de los derechos de las personas con deficiencia, personas con discapacidad. Y esta convención específicamente de los derechos de las personas con deficiencia, fue discutida mucho con la sociedad civil. La participación de los movimientos sociales de personas con deficiencia fue intenso. Só que en 2006 fue asignada, en 2008 fue ratificada por Brasil, entró en vigor como fuerza de enmienda constitucional en nuestro país. Solo en 2015 fue publicada la Ley Brasileira de Inclusión, entonces tuvimos este lapso temporal, aunque ya tuvimos una convención con fuerza de enmienda constitucional, fue completamente ignorada por nuestros representantes, nuestro legislativo y nuestro ejecutivo. Entonces, realmente, la palestra de la señora fue de una clareza, de una exatidad perfecta. En Brasil, tenemos algunos casos positivos, en que la Comisión Interamericana de Direitos Humanos, en el caso de María da Penha, sobre violencia contra mujer, que resultó en la adopción de una ley, que es la Ley de María da Penha. Embora el Brasil figure como un de los países que más matan mujeres, tenemos el feminicidio, son inúmeros los crimes de feminicidio aún hoy, lo que falta, lo que está faltando para que a gente possa realmente tener condición de hacer valer, de efectivar estos derechos. A señora habló de la cuestión de los Estados Unidos, que hizo la ressalva de la cuestión de la educación, de la educación de las crianças, que es una obligación también de los padres y tal. Aquí en Brasil, tuvimos una acción directa de inconstitucionalidad propuesta por la asociación de las escuelas particulares, porque ellas no querían que las personas, las personas con deficiencia, adentrase en las salas de aula. Y el motivo era que esas personas con deficiencia, ellas traerían un costo extra para la escuela. Entonces, usó de un discurso, de un discurso lá do nazismo, de las vidas que no valerían apenas ser vividas y que costaban caro al Estado, resgató ese discurso para impedir que las crianças con deficiencia pudieran estar en salas regulares, aunque eso sea un derecho ratificado en la Convención y también en la ley brasileña de inclusión. Una pesquisa recente que hice, de juristas que tratan del assunto dos tratados, das efetivações de tratados internacionais, de entrada de estos tratados en nuestros ordenamientos, ellos achan que lo que falta para que estos tratados sejam efetivamente cumpridos es una aprovación de una ley que regulamente melhora esta cuestión após la ratificación. Hay una falta de discernimiento sobre las competencias si del legislativo o del ejecutivo para cumprir las sus obligaciones y, sí, hacer cumprir estos tratados tan importantes. Hasta hoy, con esta cuestión de la educación, esta cuestión de la educación, nosotros tenemos también, aunque el Brasil también haya ratificado el CEDAL y la Convención de Protección a las Crianzas, la cuestión de la escuela es una cuestión extremadamente importante, porque cuando se da el derecho a la crianza a la oportunidad de estar en la escuela, la puede, y esto ya está comprobado por pesquisas, tiene una oportunidad hasta incluso de denunciar los abusos sofridos dentro de los propios lares, la violencia familiar, la violencia dentro de casa. Entonces, también, como los derechos humanos están siempre imbricados, como la señora misma dijo, no adianta yo tener un pacto, un pacto de derechos sociales, económicos y culturales, y el pacto de derechos civiles, tienen que caminar juntos. Entonces, esta es la importancia. Y nosotros tuvimos esta discusión en Brasil, que el Supremo Tribunal Federal no aceptó, él julgó improcedente esta acción. Entonces, hoy, las personas con deficiencia tienen derecho a ingreso a las escuelas, pero fue con mucha lucha, y así mismo, aunque tuvimos la convención y también la ley brasileña de inclusión, fue necesito una acción direta de inconstitucionalidad. Fue necesito que el judiciario fiese cumplir, ¿no? Esa convención. Entonces, yo gustaría de saber de la señora lo que falta. ¿Qué la señora acha que falta? ¿Falta mesmo esa regulación? ¿O es más una falta de voluntad política? ¿O es más que yo adorei la su colocación en la cuestión del marketing, ¿no? Es un marketing del país que es así, es un tratado que se hace bien en el escenario internacional, después no va a cumplir. Esa es la mi indagación. Y me siento honrada y me siento una formiguita aprendiendo diante del enorme conocimiento que la señora nos trouxe hoy. Y abrió mucho a mi visión de tratado. de convenciones y yo pesquiso una cosa bien en la pinta, como las personas dicen aquí en Brasil, ¿no? Pesquisa en la pinta, que son las violencias cometidas en las casas, en las instituciones que abrigan las personas con deficiencia, pero sin las convenciones no podemos agir en la pinta. Entonces, agradezco mucho, estoy muy feliz, gracias y fue una excelente palestra. Gracias, Maristela, por esta excelente miniconferencia que acabo de escuchar con mucho placer, porque es muy importante con lo que estamos viendo, da gusto estar trabajando con gente tan brillante. Yo sé que el profesor César Barros siempre busca bien, siempre busca bien y estoy encantada de todo lo que acabo de oír. Claro, el convenio a favor de los discapacitados, de las personas con discapacidad, es un convenio que tiene bastantes ratificaciones. Realmente para el Estado no representa un desafío muy grande, es más bien para los profesores que tienen que incorporar en el aura técnicas de educación inclusiva complicadas, es decir, la resistencia que está encontrando el tratado sobre la discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad, no es tanto estatal, porque son colectivos no tan grandes y el costo de ese tratado no es tan alto, sí, hay que hacer un poco de esfuerzo en un sistema educativo, pero no es el tratado más exigente, entonces, en el caso de Brasil además, no quedaba más remedio que efectivamente permitieran su cumplimiento porque forma parte del bloque constitucional, pero Maristela está señalando el papel que cumple el Supremo Tribunal Federal, pero yo tengo que recordar que el Supremo Tribunal Federal unas veces ha sido más generoso con los derechos humanos y otras menos, porque en un momento determinado pudo determinar, pudo decir, que los tratados ratificados por Brasil eran todos ellos parte del bloque constitucional, a partir de la leyenda 45, y sin embargo se encargó de decir que eso solo regía a partir del momento en que eso se reconoció, con lo cual solamente forman parte del bloque constitucional de Brasil, solamente el tratado para los descapacitados, para la garantía de los derechos de los descapacitados y el tratado sobre personas desaparecidas, cuando realmente todos los tratados de derechos humanos deberían de ser obligatorios de los ratificados por Brasil, que son bastantes. Entonces, ahí fue el Supremo Tribunal Federal fue poco generoso, recortó, no quiso. Ahora bien, aunque el Supremo Tribunal Federal haya hecho esto, ciertamente Brasil tiene que cumplir con todos los tratados de derechos humanos porque forman parte del ordenamiento supralegal, ¿verdad? De modo que cuando no están en contradicción con la Constitución, no queda más remedio que aplicarlos. De modo que Brasil está obligado a cumplir los tratados de derechos humanos que ratificó, aunque no sea más que en el orden supralegal, que es suficiente. ¿Y qué falta para que se haga? ¿Qué falta? Primero, falta cultura de derechos humanos, porque hace unos años hubo un gran intento de educar en derechos humanos, pero esa educación se abandonó. Después del decenio de educación para los derechos humanos, hubo un repliegue en todo el mundo de ese esfuerzo educativo, no solo en Brasil, también en España. En España no abandonamos la educación para la ciudadanía, incluso, que es un verdadero escándalo, ¿verdad? Y se abandonó con el Partido Popular, se abandonó la educación para la ciudadanía, sobre todo a partir del momento en que esa educación incluía derechos de los colectivos LGTBI y derechos de las mujeres contra la violencia de género, etc. Cuando el género entró, pues muchos países se replegaron, porque toda la teoría de género tiene muchos enemigos. Entonces, eso produjo un repliegue frente al discurso global de los derechos humanos que incluye, digamos, la perspectiva de género desde los años 90, incluida la perspectiva de género en todos los tratados de derechos humanos. Entonces, ¿qué le falta a Brasil? Pues el segundo empujón de la educación en derechos humanos, el avanzar en esa educación, cultura y también conocimiento, también conocimiento por parte de los turistas. Para mi sorpresa, tanto en España, no es solo un problema brasileño, es también un problema español, tanto en España como en Brasil, la judicatura, los abogados, los colegios de abogados, no están recibiendo toda la formación necesaria en el terreno de los derechos humanos. son muchos los jueces o los abogados que desconocen los tratados, que desconocen las obligaciones que demandan de ellos, que desconocen incluso cómo se llega a esa ratificación, que creen que eso es un asunto de la ONU, no propio, no del país, que no se dan cuenta de forma parte de los tratados de derechos humanos ratificados por Brasil. Son ordenamiento jurídico interno y hay muchos juristas que no lo entienden, que es ordenamiento jurídico interno. Entonces, eso depende muchas veces de una buena educación, de una buena formación en las facultades de Derecho. Yo espero que las facultades de Derecho brasileñas se empeñen en esto. Yo sé que, por ejemplo, mi Universidad de Mato Grosso del Sur está desarrollando un espléndido máster de derechos humanos, está intentando salvar todo lo que faltaba de tiempo dedicado a estas cuestiones y yo creo que los juristas en este momento en Mato Grosso del Sur están avanzando muchísimo en la universidad en la universidad en la que en este momento soy profesora visitante en este momento. Y creo que este esfuerzo hay que hacerlo en todo Brasil, crear másteres de Derechos Humanos, crear los doctorados de Derechos Humanos y formar juristas y no juristas porque esto es un asunto interdisciplinar, formar psicólogos, formar sociólogos, formar policías, formar funcionarios. La formación en Derechos Humanos es importantísima. Y la gente tiene que aprender que los tratados internacionales de Derechos Humanos no son una cosa ajena que son impuestas por la Comisión Interamericana para el caso de o por la OEA, ¿verdad? Para el caso de América o son impuestos por la ONU. No, no, no. Son eso, ordenamiento jurídico interno. Y tienen que aprender que pactas son ser banda, que es un principio que nunca puede olvidar un jurista, ¿verdad? Y eso hay que machacarlo, eso hay que repetirlo, hay que repetirlo. Y los niños brasileños deberían saber qué tratados internacionales se ha ratificado Brasil y cómo le obligan. Y los juristas brasileños tendrían que sabérselo así, de maravilla, como conoce perfectamente Maristela todo el tema de las personas con discapacidad, pues eso tiene que hacer todo el mundo, tiene que conocer estos temas. Porque si no se conocen, no se sabe cómo funcionan, no se entienden los mecanismos, para mi sorpresa mucha gente cree que esto es una cosa que viene de fuera. Y yo siempre les digo, no, esto no viene de fuera, esto ha sido ratificado por tus órganos representativos, por tu congreso, por tus representantes. Por tanto, cuando tus representantes democráticos han ratificado un convenio, eso lo has votado tú, a través de tus ratificantes. Es tan ley tuya como la ley interna, porque Brasil puede ratificar o no, la ONU precisamente te permite ratificar o no. Tú puedes coger lo que quieras, quiero este convenio, sí y aquel no. Luego la ONU se encarga de caminos tortuosos para obligar, ¿verdad? O la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana se encargan de hacer caminos tortuosos para obligar. ¿Firmaste el PID? Pues ahora cumplir el PIDES, ¿no? ¿Firmaste el PIDES? Pues ratificaste el PIDES, pues ahora cumplir el PIDES, porque los derechos son interdependientes. Pero es un mecanismo indirecto. Tú puedes decir, no, no, yo como Estados Unidos, yo quiero el PIDES, pero no el PIDES. O como China, yo quiero el PIDES, pero no el PIDES. Eso es una vergüenza. Por eso la ONU después hace trampa. Ah, has ratificado el PIDES, pues ahora te sale el PIDES. ¿Has ratificado el PIDES? Pues ahora te sale el PIDES, colgando, como las Cereces, ¿verdad? O la interdependencia. Esto lo tiene que aprender la CERCE. Es una cuestión de formación, educación y de voluntad política también. No se puede ratificar para quedar bien. Y luego la ONU tiene que ser consecuente. Tiene que tocar el tema de las resalvas en serio, que no los pasemos. Hay resalvas que no se pueden admitir. No se puede admitir que porque Arabia Saudí le dé muchísimo dinero a la ONU, que le da muchísimo dinero, y sea un país con una influencia islámica muy fuerte, no se puede aceptar una resalva que diga salvo en lo que concierne a la salida. Porque eso desnaturaliza completamente el tratado. Eso permite penas crueles, inhumanas y degradantes, discriminación de la mujer, falta de libertad religiosa, que son principios fundamentales. Entonces, la ONU ya ha conseguido extender mucho el número. Ahora tiene que empezar a mirar la calidad. Es complicado. Es complicado, pero lo tiene que hacer. Yo siempre digo, y con esto termino, que la ONU hace no lo que quiere, sino lo que puede. Y que yo no querría ser la ONU y encontrarme con 193 países, con culturas distintas, negociando tratados de derechos humanos. De facto, ahora propende más a objetivos o pactos tipo milenio o tipo ODS, que es más fácil de conseguir. Como no te vinculan jurídicamente, pues todo el mundo queda muy bien diciendo que sí, que eso lo va a hacer. Pero a mí me interesa precisamente que se cumplan los tratados, que se cumpla el derecho. El derecho es un prerequisito necesario para que las cosas funcionen. Desgraciadamente, no es suficiente. Prerquisito necesario, pero no es suficiente. Bueno, profesora, ahora voy a pasar la palabra al Valte. Valte Moro de Carmo, que quiere decir algo. Perfecto. Estaba viéndolo en la pantalla. Valte. Loíza, puede pasar para Valte. O pasó Walter Caillou. 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 Sí. Creo que ahora ahorita Walter. Entonces, mientras Valte regresa, yo agrego algo. Profesora Ister, el Instituto Brasileño de Derechos Humanos fue creado para la enseñanza de derechos humanos. Estos temas todos han sido objeto de estudio, no solo en los cursos brasileños interdisciplinarios en derechos humanos, sino también en este mismo foro, en homenaje al profesor Antonio Augusto Canzado Trindade, que existe en forma presencial desde hace 24 años. 24 años y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos estableció como uno de sus principales ejes de actuación la enseñanza del derecho, de la enseñanza en derechos humanos, en derechos humanos. Y yo me acuerdo de una anécdota muy interesante, porque estaba en San José Costa Rica en un seminario sobre educación en derechos humanos, cuando fuimos a escuchar una ponencia de un secretario de educación y su ponencia tenía como tema educación en derechos humanos, para nuestra total admiración, él habló casi una hora y media sobre educación primaria y secundaria. No habló absolutamente nada sobre educación en derechos humanos, lo cual nos muestra el desconocimiento profundo de las personas respecto a esta área. Otro detalle que quiero realzar también es mi idea, que es la tuya, que es el repudio al Supremo Tribunal Federal. En verdad, Brasil ha ratificado los principales tratados de protección de los derechos humanos y esto es un paso demasiado importante de nuestro país para ingresar en los dominios del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, yo quiero registrar que coincido con usted en el repudio, que es el repudio no solo mío, sino del Instituto Brasileño de Derechos Humanos a las alteraciones que fueron introducidas por el párrafo tercero del artículo quinto de la enmienda constitucional número 45. Repudio que manifesté recientemente en un encuentro de procuradores de Estado. En la medida en que esta enmienda lo sabemos, muestra un total desconocimiento de la temática desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Verdad que sí? Paso entonces la palabra al profesor Balte. Muchas gracias, profesor César. Es una honra recibirnos aquí a profesora María Esté. Una profesora conocida en la área de derechos humanos que inclusive participó de la última edición del curso Interdisciplinar en derechos humanos. A profesora María Esté veio a Fortaleza para nos brindar con una conferencia que fue brilhante y considerada las mejores de la edición específica. Profesora María Esté, yo gustaría que la señora falase un poquito, si posible, a respecto de la cuestión de la soft law. Aquí en Brasil, algunos autores trabajan con esta perspectiva de los documentos de derecho internacional, algunas cartas de derechos, principalmente, hay varios documentos de derechos humanos relacionados al derecho ambiental que son considerados por algunos autores como soft law, o sea, aquele derecho leve que no teria una obligatoriedad tan no profunda como un tratado internacional. Embora la señora tenga mencionado de forma brilhante varias questões relacionadas internacionales, yo quería saber de la señora en relación a estos documentos que son considerados soft laws. A señora acredita que eles deben realmente serem seguidos y hay una cierta influencia o no nesos documentos de soft law dentro de los estados que assinaran aquella carta, determinada carta de derechos, o que la señora ve en relación a eso? Pues yo creo que los derechos ambientales son una necesidad urgentísima porque tenemos la crisis climática encima y porque es una cuestión ya de supervivencia. Por tanto, el derecho al medio ambiente, que tiene una protección en los derechos individuales en muchos países, en el derecho interno de muchos países, está necesitado de un convenio internacional, de un tratado internacional definitivo que recoja el derecho al medio ambiente como un derecho difuso humano, como un derecho humano difuso, como un derecho de los pueblos, porque actualmente está más desarrollado el aspecto de los derechos individuales al medio ambiente, tanto en la ley interna como en los tratados internacionales, que ese aspecto global, que esa cuestión del derecho al medio ambiente como un derecho colectivo. Entonces, hasta ahí no se ha llegado, aunque se han hecho muchísimos esfuerzos, se han hecho pactos, se protocolos, se han hecho acuerdos entre los diferentes países, ¿cuál es la razón por la que yo creo que se ha llegado antes al derecho, a la declaración, porque no tenemos tampoco un convenio, pero por lo menos tenemos una declaración del derecho al desarrollo antes que a un compromiso global con medio ambiente de carácter difuso, de carácter colectivo. Yo creo que la razón es la siguiente, a ver, los países desarrollados no tienen interés ninguno en frenar su porque quieren seguir industrializándonos. Saben que tenemos ya muy poco tiempo, que estamos a punto de la debacle climática y de la debacle del mundo y de la naturaleza y la pandemia es una de las muestras de que esto efectivamente es así. Pues a pesar de todo, a pesar de que la crisis climática está ahí, estos días tenemos granizo en España en unos sitios, lluvia en otros, frío en unos días, calor en otros, el mundo, el tiempo está loco absolutamente, el mundo está trastornado, la naturaleza está trastornada, a pesar de eso parece que nos lamentamos y no nos damos cuenta de lo urgente que es ponernos de acuerdo. ¿Y por qué? Porque el problema no está solo en los países desarrollados, el problema también está en los países en desarrollo. Los países en desarrollo tienen más interés de oír hablar del derecho al desarrollo que del derecho al medio ambiente que les exige sacrificios. es verdad que la ONU está avanzando en el sentido correcto cuando está tratando de establecer normas que por un lado contemplen una mayor permisividad para con los países en desarrollo que para con los países desarrollados y están llegándose a conciliaciones entre los dos planteamientos, el de los países desarrollados y los países en desarrollo y toda la teoría del desarrollo sostenible va por ahí. Es decir, se está intentando relacionar el derecho al medio ambiente con el desarrollo sostenible y se está intentando conmeter al mundo de que no podemos seguir como estábamos y no podemos seguir como estábamos, no podemos, pero yo estoy un poco asustada porque en estos días veo que termina la pandemia y lo que todo el mundo dice es estoy deseando volver a lo de antes. La obsesión de todo el mundo es volver a lo de antes, pero es que no podemos volver a lo de antes. Ya no. Es que no se puede, esto es suicida. Y la gente no comprende, la gente solo quiere volver a lo de antes. En estos días España viva un poco mejor en el COVID y mañana nos eliminan las mascarillas de la calle. Y tenemos la cepa delta que es peligrosísima, la cepa india, que está entrando en España y que va a provocar una cuarta ola con vacuna o sin ella. y todo el mundo está deseando quitarse la mascarilla porque quieren respirar bien. Yo lo comprendo, a mí me molesta mucho. ¿Y por qué van a quitarnos la mascarilla? En el caso de España nos van a quitar la mascarilla porque ha habido un problema en Cataluña y hay una división del país enorme con respecto a las políticas catalanas. La forma de hacer olvidar a la población por parte del gobierno los indultos a los independentistas catalanes ha sido quitar la mascarilla. Eso es un disparate. Uno no puede hacer con la sanidad o con el clima soluciones para resolver problemas políticos de desacuerdo. Para olvidar un asunto ir a otro que es peligrosísimo. Y con el medio ambiente ocurre lo mismo. A la gente hay que decirle que no va a poder seguir viviendo como vivía antes porque nos vamos a morir. Si nos empeñamos en seguir viviendo como vivíamos antes vamos a morir. tenemos que ponernos de acuerdo y tiene que ser la ONU pero claro para eso era muy importante que cayera Trump. Tenemos mucha suerte ha caído Trump por el momento. Espero que no vuelva porque ya da miedo. Y parece que hay gente que dice es lo mismo este que todos son presidentes de los Estados Unidos son todos iguales. Pues mira iguales, iguales no. Claro son presidentes de los Estados Unidos pero Biden no es Trump. Entonces ya de momento va a fortalecer el protocolo de Kioto que es importantísimo vuelve a los foros medioambientales reconoce que hay una crisis climática que negaba Trump. El negacionismo en materia climática es complicadísimo pero insisto el problema está es que en el fondo eso viene bien a los países desarrollados y a los países en desarrollo. Los países desarrollados querrían que los países en desarrollo no se industrializaran tan bien. Es decir ya la teoría del desarrollismo está en solfa está discutida ¿verdad? La teoría de que todo el mundo puede desarrollarse indefinidamente y el desarrollo es limitado eso está claro que no. Tenemos que tener vías de contención. Por tanto el desarrollo el medioambiente ha ido avanzando a través de pactos protocolos convenios que no son propiamente de derechos humanos porque los convenios de derechos humanos quiero recordar que hacen referencia a personas ¿verdad? A personas no son pactos de estados son pactos de personas son facultades que corresponden a personas o a los pueblos en cuanto a compuestos por personas. Entonces realmente todo el desarrollo del medioambiental no se está produciendo en el marco de los derechos humanos se está produciendo fuera y sería muy interesante que volviera al marco de los derechos humanos porque tenemos que proteger también a los pueblos y a las personas que van a ser víctimas de este desastre climático. No sé si te he contestado porque claro tendríamos que ir a protocolos pactos todo lo que se ha ido haciendo la ONU ha ido avanzando ha ido avanzando Estados Unidos estropeándolo todo una vez y otra porque claro si Estados Unidos no colabora no podemos hacer nada primero porque Estados Unidos tiene mucho dinero y cuando Estados Unidos se retira de un foro internacional se retira con todo su dinero y hunde el foro esto lo sabe hacer muy bien lo hizo en la UNESCO lo hizo en la Comisión de Derechos Humanos lo hizo lo hace cada vez lo hizo en la Organización Mundial de la Salud pues me voy y cuando me voy me llevo los dineros y claro por ejemplo uno de los dramas es que se llevaba los dineros que eran fundamentales para políticas ambientales y políticas sanitarias se llevaba los dineros de la Organización Mundial de la Salud que entonces pasa a depender de farmacéuticas y de grupos privados que tienen mucho interés en hacer las cosas para ganar dinero no para generar salud mundial entonces es muy importante que los grandes Estados pues yo digo todos los Estados tienen el mismo valor todas las políticas tienen el mismo valor pero los Estados económicamente muy potentes y muy poblados indudablemente cuando no atienden cuando no respaldan las políticas de derechos humanos hacen más daño que los pequeñitos no es lo mismo que Andorra no suscriba un tratado de derechos humanos aunque los andorranos lo necesitan y tienen todo el derecho a tenerlo que que no lo haga Estados Unidos o que no lo haga China que en este momento por cierto aunque esto ya es un paréntesis está por lo visto planteándose cómo utilizar el discurso de los derechos humanos para fortalecerse en la batalla que tiene por el poder del mundo con Estados Unidos está queriendo desarrollar también una nueva teoría de los derechos humanos Trump también lo estaba haciendo pero eso es peligrosísimo y ahí el medio ambiente tiene que ser incorporado es decir me parece muy bien la política de los especialistas brasileños que ya no hablan de DES sino de DESCA derechos económicos sociales culturales y ambientales es fundamental que devolvamos el discurso de los derechos humanos el tema del medio ambiente y no lo dejamos al albur de los pactos entre Estados sino que comprendamos que esto es un derecho también individual y colectivo y muy muy Muchas gracias, profesora Valencia. Valter, por lo visto, le fue dada nuevamente la palabra para hacer algún comentario final. No, en realidad, solo agradecer, profesora Valencia, a respuesta. Muchas gracias. Profesora Valencia, permita-me ahora hablar en portugués. Pero, además del desafío que tenemos de implantar los derechos humanos, nosotros que componemos este evento, tenemos otro desafío, que es de hacer con que Valter retire la barba de él. ¿Por qué? Porque él tiene 30 y pocos años, parece que hay más con esa barba. Es una brincadeira. ¿Por qué? Profesora César, es mi charme, profesora César. Profesora Estéa, voy a pedir a profesora Maristela, nuestra moderadora, que cerra el evento en nuestro nombre. Por favor, Maristela, ahora digo, es su palabra. Gracias, profesora César. Bueno, en nombre del Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, y el Fórum de Direitos Humanos, profesor Augusto Cassado Trindade, yo gustaría agradecer muchísimo a profesora María Ester Quinteiro, por esta brilhante aula de tratados de direitos humanos, que ella nos proporcionó, y yo acredito que todos aquellos que tuvieron la posibilidad de asistir al vivo, y también que asistirán así que posible, terán un acréscimo imenso, ¿no?, en la visión de lo que realmente representan las ratificaciones de tratados humanos. Entonces, más una vez, agradezco la honra de poder participar, ¿no?, de este momento con la señora, con el profesor César, el profesor Walter, el profesor Heloísa, el profesor Paulo, que no está presente, el profesor Andréa también, pero que participaron ativamente de esta coordinación. Y es eso, mi muy gracias a todos. Maricela, un aplauso para el profesor Ester. Un aplauso para usted, para el instituto, para la moderadora, para el Walter, para todos los participantes que yo aprendí también mucho. Siempre aprendo mucho cuando trabajo con usted. Gracias, profesor Ester. En breve tiempo, ¿no?, Maricela, nos estaremos anunciando la próxima conferencia, de junio de junio. Y, si todo der certo, el año que viene poderemos hacer una presencial para sentir el calor humano, que tanto nos ha hecho falta. Tenemos que llevar a Maricela, más a Walter a Salamanca. Yo ya estuve en Salamanca, en la Seizal, en el Congreso de Seizal. Ah, yo estuve también en la Seizal. Tengo que volver, tengo que volver. Vamos volver. Vamos volver a los Congresos de Derechos Humanos. Sí, tenemos que volver. Yo estuve cuando el profesor César defendeu el trabajo de pós-doutorado. Ah, está haciendo trabajo. Sí, perfecto, perfecto. Tenemos un pós-doutorado precioso en Salamanca. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo.